bueno acá estamos de vuelta creo que allí no sé díganme si se escucha mejor creo que y bueno yo reinicié el dispositivo me parece que estaba muy cargado este si me parece que era problema el problema del dispositivo anterior así que bueno acá lo conecte desde desde el tablo y creo que está mejor así que bueno por favor me avisan si me escuchan bien allí si se ve bien creo que está mucho mejor ahora bien ahora vamos a esperamos aquí a ver si ya está el maestro nuevamente bueno esperamos acá que se conecte nuevamente el maestro a ver vamos a ver por acá si se escucha bien bueno muchísimas gracias ya estamos esperando que se sume nuevamente el maestro y hacer enlace otra vez con él así que bueno muchísimas gracias a todos los que sean los que se han sumado a la transmisión les recuerdo que la transmisión minutos después estará en vivo por estar en vivo no estará la grabación de la entrevista en youtube y también en en facebook así que bueno acá está la parte de la entrevista y creo que bueno ya estamos mejor aquí cambiamos de positivo me parece que está mejor aquí ya ya estamos y acá estamos con el maestro ricardo nuevamente bueno aprovechamos la pausa para cambiar de dispositivo acá a ver si de repente era el dispositivo no es el anterior que estaba con algunas fallas bueno está súper cargado porque es que ahí en ese dispositivo llegan cientos y cientos de mensajes por privado en el momento de la entrevista así que que es posible que se paró allí bueno usted me ve y me escucha bien allí sí muy bien genial me escucho muy bien perfecto bueno y aquí yo lo veo mucho mejor y todo así que bueno estamos estamos mejor bueno continuamos con la entrevista bueno chicos este a los que se están uniendo ahora les recuerdo que estamos hablando con el maestro ricardo mollades de españa compositor muy reconocido del mundo del trombón y de los y del braz gran trombonista bueno pueden ir formulando ya desde ya sus preguntas y le iremos haciendo en el orden que vaya que vayan llegando de acuerdo yo ya por acá tengo algunas preguntas de las que llegaron en el corte anterior acá las guardé y este y bueno les recuerdo los que no vieron la primera parte bueno lo podrán ver luego todo en youtube y en facebook al minuto después de culminar la entrevista bien maestro bueno ya hablamos un poco de lo que es su trabajo actual sin embargo veníamos estábamos hablando del festival verdad del festival que se planeó que bueno que en esta ocasión como todo lo que nos está pasando se está haciendo muchas cosas online este puede recapitular un poco los invitados para las personas que no escucharon del corte anterior claro este festival es de viento metal tiene tuba bombardino trompa trompeta trombón y trombón bajo en esta edición que se va a hacer online para la cual como he dicho antes los horarios van a estar adaptados a nivel internacional para temas de clases individuales calentamiento etcétera pues los profesores este año son david rejano trombón solista de los ángeles philharmonic está carol caída que es trombón solista de la radio nacional de polonia y miembro también de trombón unit hannover para mí bueno le voy a decir a cada uno le voy a decir un piropo carol caída para mí es la persona que tiene el mejor directo que he escuchado en mi vida simplemente perfecto de hecho él tiene ahora 28 años y con sólo 17 años ganó el primer premio en el concurso internacional de portia que es uno de los más importantes del mundo y es una bellísima persona y yo creo que es una persona muy importante para para por lo menos conocer luego estará también juan san juan que es muy amigo mío de hecho estudiamos el grado medio y el grado profesional y también en la carrera de trombón lo estudiamos juntos somos de la misma zona y ha dado la casualidad que se ha convertido en uno de los trombones referentes ahora en españa como he dicho antes pues está en la tocó en la orquesta nacional de francia en muchas ocasiones y ahora acaba de ganar la plaza de solista en la orquesta de la comunidad de madrid está josé ángel isla que bueno uno de los involucrados en la historia que he contado antes el que he dicho que es un poco cachondo en el buen sentido es muy muy buena gente y él es trombón de trombón bajo de la orquesta de parís muy buen pedagogo también es profesor en el superior de lyon y en el conservatorio superior de parís o sea que está una persona también muy interesante y por último tenemos a jaume gavilán que él ha sido durante muchos años trombón solista en la radio nacional de holanda y ahora está viviendo en alicante pero sigue siendo trombón en la orquesta diván de que dirige baren boing y es una persona todoterreno que también está muy integrado en el mundo de la gestión cultural la verdad que una persona muy interesante para conocer en el sentido de que sabe a la perfección como la industria de la música clásica funciona hoy en día que yo creo que eso también es importante para no cerrarte ninguna ninguna vía yo creo que él es un buen ejemplo de adaptación en este mundo y nada la gente que se apunte a este festival nos cubra festival pues aparte de recibir mucho cariño y mucho amor por parte de los organizadores y profesores pues recibirá un calentamiento o sea recibirá sesiones de calentamiento con cada uno de los profesores estas serán conjuntas también habrá una clase individual de 30 minutos con cada uno de los profesores un total de cuatro clases individuales de 30 minutos con la posibilidad de tener alguna más en las masterclases que se van a realizar hay una actividad que yo creo que va a ser bastante pionera o bueno vamos a intentar que sea muy interesante que se llama quiero ser músico de orquesta y otra de música de cámara para las cuales utilizaremos puesto que no podemos tocar juntos lo que vamos a utilizar van a ser no sé si alguien de ustedes pues ha visto una plataforma que se ha creado que bueno yo he estado un poco involucrado también que se llama orquestral play along y es una plataforma en lo que permite es crear vídeos a través de los cuales pues puedes tocar con el acompañamiento de orquesta tanto extractos como repertorio hoy hemos añadido por ejemplo el concierto de david con distintas opciones para tempo con y sin metrónomo y entonces para toda la gente que se escriba recibirá gratuitamente una serie de extractos que trabajaremos con toda la sección de metal durante durante ese festival para que aunque no podamos tocar juntos o dentro de una orquesta normalmente lo hacemos con una orquesta en caudete pero en esta ocasión lo que haremos será que cada uno toque dentro de una orquesta desde su propia casa y luego pues habrán conciertos online habrán charlas haremos international meetings entre todos los alumnos para que se conozcan entre ellos porque ya a día de hoy por ejemplo las inscripciones de tubas están casi agotadas y trombón quedan apenas 10 y ya tenemos gente inscrita de francia de reino unido de eeuu tenemos de colombia por cierto tenemos de donde más eeuu o sea tenemos la verdad que gente de muchos países que han apostado por esta presión online que al final yo creo que lo más seguro hoy en día y lo sí sí iba a decir que animo a todo el mundo sin ningún compromiso simplemente a que eche un vistazo a www.numskullbrassfestival.com y que vea en qué consiste el festival cuál es nuestra historia y qué es lo que aporta qué es lo que ofrecemos y bueno que por lo menos lo conozca y si se anima que lo vamos pues que lo vamos a recibir con los brazos abiertos seguro que sí bueno y de verdad que yo felicito maestro felicito por haber tratado de organizar este tipo de actividades que son importantísimas en el mundo del trombón y del brass en general como para sabemos que bueno que lamentablemente muchas actividades por supuesto no se no se están dando pero en especial esta bueno por eso crea un esfuerzo doble digámoslo así porque si tenían una programación algo planificado y ahora hacerlo de manera online bueno creo que hasta triple trabajo causa esto porque pero 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 se está haciendo y se va a hacer que se va a llevar a cabo que es lo más importante y que la gente ha tenido ha tenido su buena reacción con respecto a esta actividad este sin embargo vuelvo y repito así como lo dijo el maestro nosotros les invitamos a que a que se informen un poco mejor también lo pueden ver a través de las redes del maestro vuelvo y repito si nosotros si el maestro gusta y nosotros podemos difundir también la información a través de nuestra página está abierto el eso en nuestros espacios para eso así que bueno vamos a ir el maestro si no le importa vamos a ir respondiendo algunas preguntas le parece sin problema si bueno acá justo una de las que quedaron del 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 corte pasado es una que pregunta la gente bueno en el momento que decidió este bueno aquí dice es cómo organiza su tiempo de como trombonista y compositor actualmente pues depende mucho del momento porque como te digo aunque en un aunque es fácil decirlo pero intento ya a principio de año tener preparado todo tener organizado todo todo un año de hecho todo parte quizá un poco de la composición normalmente la gente cuando quiere una obra ya sea una orquesta sea un solista sea un grupo de cámara te dan un margen suficiente para poderlo plantear entonces eso a mí me da la flexibilidad suficiente para decir tengo 12 meses a lo mejor tengo una serie de encargos como los distribuyo a lo largo del año y ya quizá estando en enero pues tengo un encargo que lo coloco en diciembre y sé que ese mes va a ser exclusivo para escribir esa obra y para estar 100% centrado en ese momento en ese momento entonces cuando llegan los periodos de composición que bueno si alguien me sigue en instagram verá que cuando llega un periodo de composición es fácil de saberlo porque todas las noches subo una historia con el café porque soy muy trasnochador y me gusta estar por la noche componiendo bueno que tengo aquí el pianillo por cierto y entonces lo que hago durante ese periodo es que intento que las primeras horas del día las dos primeras horas del día las dedique al trombón de alguna de alguna manera como mantenimiento y también en esas dos horas lo que hago es técnica de base siempre en este orden para mí lo más importante es la relajación física y mental es lo que trabajo es decir trabajo ejercicios de estiramiento de respiración muy básica control de el cuerpo luego hago ejercicios de respiración sin el instrumento empiezo a incorporar ejercicios muy simples con el instrumento ya con emisión y sinceramente mi trabajo diario lo que respecta a la rutina es muy muy básica en casi todo notas largas mucha boquilla tocar repetir siempre ese patrón cantar tocar yo para mí los que hayan dado clase conmigo saben que para mí toda la técnica del trombón parte de del lenguaje y de nuestra capacidad de cantar a través del instrumento entonces yo intento no complicarme ya mucho la vida en saber si la lengua está aquí o está allá lo reflexiono cuando necesario pero intento hacerme la vida un poco más sencilla entonces hago eso y luego pues si por ejemplo digamos el mes de enero tengo un encargo y en febrero tengo que hacer varios proyectos de solista durante todo este mes sin agobio y estructurándolo bien pues empiezo a trabajar este nuevo repertorio tengo que decir que yo estudio mucho sin el trombón es decir para mí es muy importante el estudio previo que hago de las obras que voy a tocar de solista antes de de empezar a tocarlo con el instrumento pues hago un análisis sobre cómo voy a querer frasear ciertos pasajes donde voy a respirar intento visualizar los problemas lo canto luego empiezo a hacerlo con con boquilla hasta que al final lo toco y lo digo porque lo hago antiguamente no lo hacía antiguamente era un poco más anárquico pero sobre todo a raíz de mi experiencia en julia lo que aprendí sobre todo es a gestionar mi tiempo y hacer lo más eficiente posible que eso siempre ha sido un punto débil en mí en mi persona pero durante los años lo he conseguido organizar entonces y digamos y digamos que hay personas que sabemos que hay trombonistas que se dedican sino a la educación o a composición también o a dirección verdad directores de orquesta que cosas que consumen mucho tiempo de estudio este una que digamos que una sugerencia le daría ricardo a una persona que tiene por poco tiempo para estudiar el trombón lo que le diría es que intente ser práctico y eficiente como pues primero hacer un análisis de para qué voy a estudiar siempre que tener un objetivo quizá ese objetivo puede ser necesito tengo muy poco tiempo para estudiar y ese tiempo para qué lo necesito pues a lo mejor una persona lo necesita para dar clase en una escuela de música o para dar clase en un conservatorio para poder mostrar a los alumnos entonces pues puede gestionar ese trabajo sobre todo trabajando los fundamentos diarios eso eso es algo esencial como esencial como yo he dicho siempre parto de relajación y luego ya integro la la respiración vale que hablar de la respiración nos daría para 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 dos o tres pero lo dejo lo dejo así en genérico y quizá en un en otro momento lo podemos hablar más claramente pero un buen uso de de los pilares básicos de la técnica en los que al final te va a dar la seguridad de mira realmente yo habido momentos en los que incluso con una hora he podido no perder nivel y mantenerme activo tocando cuando tenía un periodo de composición muy 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 intenso cuando cuando he tenido que entregar un encargo pues incluso con esa hora lo he conseguido normalmente con un par de horas es tiempo más que suficiente sí que es verdad que si tiene periodo pues por ejemplo como cuando tienes un periodo que tiene varios recitales o tiene varias audiciones o tiene exámenes pues ahí sí que es importante una cosa que yo hasta hace muy muy poco no aplicaba que es el descanso vale y como y cómo se aplica esto yo tenía un problema cuando estaba en cuando tocaba en la orquesta mi principal problema es que mi tiempo de estudio era muy limitado porque claro estudiaba dos horas seguidas y luego cuando iba al ensayo y luego cuando iba al ensayo ya eso me acababa de matar pero creo que fue Lars Carlin que me aconsejó seguir una una serie de rutinas que se basan en lo siguiente estudiar en periodos de tiempo corto cada vez más pequeños y distanciados por pequeños espacios de descanso por ejemplo yo lo que hago siempre si voy a estudiar dos horas hago 45 minutos que es lo que hago por ejemplo hasta mañana lo he hecho hago 45 minutos 10 minutos de descanso luego en vez de 45 ya hago 40 10 minutos de descanso y 30 minutos ya sólo eso te ayuda a distribuir el tiempo que vas a estar tocando luego aparte lo que puedes distribuir es que vas a estudiar en cada periodo 45 minutos planificarlo previamente no claro 45 minutos que voy a hacer en estos 45 minutos técnica de base qué técnica de base 10 minutos esto 10 minutos esto 10 minutos esto los otros 40 pues voy a hacer métodos 10 minutos de armán 10 minutos de blachevic 10 minutos de bordoñi etcétera y luego extracto solo y yo nunca estudio más de dos horas en una sesión entonces yo estudio dos horas y si voy a ver luego a seguir estudiando ya lo hago en la tarde o o en la noche pero cuando vuelvo a estudiar ya no empiezo desde los 45 minutos empiezo quizá 40 minutos es decir un pues un pelín menos de tiempo 10 minutos de descanso 35 minutos y aunque suena un poco militar al final uno se acostumbra y lo agradece muchísimo el labio lo agradece una barbaridad y a mí me ha ayudado la verdad que me ha ayudado mucho y lo recomiendo por lo menos que la gente se informe e incorpore pequeños descansos en su sí está bueno está muy muy buena esa esa metodología está muy buena y bueno saludos al al maestro las carlin que estuvo con nosotros acá el año pasado sí sí una masterclass con él acá en argentina bueno los que no saben los que saben yo vivo en argentina pero soy soy venezolano tengo dos años acá así que por supuesto que no hablo me dice no bueno pero ustedes tramite de argentina me dicen sí pero soy venezolano bueno dice por acá dice un número de usuario no dice nombre sino un número de usuario dice ricardo eres una máquina en persona no te conozco personalmente pero pero por lo que te sigo en las redes sociales no deja de innovar un saludo desde vietnam bueno aquí hay una gran cantidad de saludos que no hemos que no hemos leído dice hola maestro cómo lleva a cabo su rutina de estudio ya acabamos de hablar un poco sobre eso chicos qué diferencia notaste al tocar en diferentes continentes con diferentes orquestas esa pregunta iba a decir esa pregunta es bastante interesante voy a intentar estructurarla de la mejor manera posible yo pienso que cada trombonista por su propia naturaleza tiene una forma de insuflar el aire que hace que el instrumento suene de una manera u otra por ejemplo en mi caso mi sonido siempre desde que empecé a estudiar superior día más a esa oscuridad a esa riqueza de armónicos lo cual me ayudaba a la hora de tocar en sección pues papeles por ejemplo todo lo que sería digamos el estilo un poco más alemán ese sonido un poco más redondo y que varía a la hora de de tocar distintos distintas dinámicas es decir el timbre no es el mismo cuando tocas cuando tocas piano etcétera vale esa era mi forma de tocar a ello acompañaba al que yo tocaba en ese momento Bach y entonces eso hacía que mi sonido fuese de esa manera entonces cuando fui a Estados Unidos fue la primera vez que tuve que cambiar 100% el concepto ¿cuál era mi problema? no es un problema de algo que esté haciendo mal o bien es simplemente que te tienes que adaptar a tus compañeros y al contexto en el que está en cada momento entonces yo cuando fui allí mi problema principal es que el sonido que yo tenía con el instrumento no es que fuera malo sino que no 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 closaba digámoslo así con el suyo ¿por qué? porque es un sonido demasiado oscuro y al final no proyectaba como dice Ian Bousfield que el sonido tiene que llegar al final de la sala y no quedarse en la campana entonces en mi caso en ese momento sí que que ya no lo he vuelto a hacer pero sí que tuve que adaptar este cambio cambiando de instrumento porque con el instrumento que realmente me encanta que era un Bach que tengo de campana rosada un Hackman uno de los primeros Hackman que se construyó pues aunque estaba muy contento por mucho que yo hubiera querido ese instrumento no iba a funcionar dentro de la escuela que había en Julian necesitaba un sonido más homogéneo en todas las dinámicas y registros y un sonido que y un instrumento que me ayudara en a la hora de poder cambiar ese sonido que es natural en mí que es un poco más oscuro entonces cambié por este trombón que puedo tener aquí era todo lo contrario es un instrumento pequeño pero bueno, un Courtois Legend AC420 es uno y lo cambié por campana amarilla que es mucho más directo mucho más directo y un poco para compensar cogí en esos momentos una boquilla un poco más grande que la tengo aquí 4G o sea, he estado siempre tocando entre 4G y 5G normalmente toco 4G cuando se trata de tocar en en audiciones de orquesta pero cuando tengo que tocar trombón primero en algún proyecto de orquesta o en un recital toco 5G porque es un instrumento que realmente proyecta más y digámoslo así entre comillas lidera entonces cuando acabé en Julian y fui a Malasia pues ya me había adaptado ese tipo de sonido porque en Malasia estaba Chakar y Bond no sé si lo conocéis trombón bajo Marcus Young y ellos todos venían de la misma escuela de Julian todos habían estudiado o en Julian o Curtis entonces para mí fue muy muy fácil y ellos me lo hicieron muy sencillo el poder integrarme en esa sección y sí que es verdad que cuando luego fui a Dinamarca tuve que hacer el cambio a la inversa o sea, tuve que reciclarme y hice un tuve que ser capaz de de funcionar de nuevo con con el back entonces hay que estar abierto a este tipo de cambio y aunque yo en lo personal no soy muy dado a cambio de boquillo o a probar instrumento hay que saber controlar por ejemplo cómo cambia tu sonido dependiendo de qué campana utilices cómo cambia tu sonido o tu articulación dependiendo de si una copa es más alta o es más baja o un niño es más grande o más pequeño esas nociones básicas que yo nunca he sido un experto al final tienes que aprenderla y te ayudan a desempeñar tu tu trabajo entonces para mí la prioridad intentando ya responder la pregunta es que bueno y esto es mi opinión muy personal yo nunca cambio mi técnica mi técnica es la misma independientemente de que toque en Estados Unidos o toque en Alemania lo que me ayudo es de los recursos que tenemos hoy en día que es un cambio de boquilla un cambio de campana para adaptar ese sonido a lo que sea y sin tener que sacrificar mi técnica porque si tuviéramos que cambiar nuestros fundamentos técnicos cada vez que vamos a a un nuevo sitio a tocar que obviamente hay que adaptarse pero sin cambiar el fundamento después por ejemplo como respiramos como articulamos etcétera y bueno lanzando aquí un un piropo diría que por ejemplo para mí la persona que ha hecho esto mejor es David Rejano porque es una persona que ha sido capaz de tocar en la Ciudad Múnica de Múnich ahora solista en una orquesta en una de las mejores orquestas del mundo orquesta americana Los Ángeles ha tocado como solista en orquesta de ópera toca como solista en frente de orquesta y y es una persona que sabe realmente ser muy camaleónico en ese sentido y yo lo admiro por eso o sea le lanzo aquí un un piloto Sí bueno nosotros tuvimos bueno tuvimos la fortuna de poder entrevistar a a David hace creo que dos semanas me parece y bueno también concuerdo con todo lo que estás diciendo una persona bastante versátil y de la cual bueno yo hasta a los alumnos a los alumnos míos les digo que lo escuchen mucho porque es un buen ejemplo de de ese cambio verdad de ese cambio de esa adaptación mejor dicho no cambio vamos a decir la adaptación ok este bueno dice por acá nos dicen saludos maestro Ricardo admiración y respeto desde Guatemala también envían saludos desde Puerto Rico saludos Alejandro abrazo Ricardo dice Matías Trombón eh saludos desde París también saludos desde París nos saludan desde Ecuador desde Venezuela saludos desde Perú bueno estamos estamos bastante conectados acá estamos on fire estamos on fire también está conectado allí Guillermo Valle saludos Guillermo que estará con nosotros un maestro estuve con él en la Coruña estuve en el norte de España hace unos meses muy buena persona y mira él es también un ejemplo de persona que que es muy versátil porque al final el músico tiene que ser como el artista del renacimiento ser capaz de de escribir música de arreglar de tocar de organizar de invertir su tiempo en aprender no hay que yo creo que es muy importante hoy en día tal como funciona la industria de la música y la música clásica uno tiene que saber innovar pero siempre en el pro de la música ofrecer mucho contenido y además si se sabe vender pues mejor que mejor pero lo más importante el contenido sea bueno como esas charlas exacto dice por acá maestro en qué se inspira a la hora de componer una obra propia vale vale esta pregunta nunca la sabido responder porque la gente espera que diga bueno me inspiro a lo mejor en una ruptura o me inspiro en en un paisaje en una vivencia tenemos que entender una cosa nuestra personalidad como músicos el resultado de todo lo que hemos escuchado durante nuestra vida toda la música que hemos escuchado de todas las enseñanzas que nos han dado y luego todo lo que hemos estudiado y experimentado por nosotros mismos entonces eso te hace al final que crea una personalidad ¿vale? para mí cuando compongo una pieza digámoslo así yo siempre parto de de la melodía como eje central de mi de mi música necesito un material primigenio digámoslo así para empezar a trabajar como puede ser algo tan simple como que es un tema por ejemplo del doble concierto de trombón yo parto de aquí siempre parto de temas muy muy sencillos varios motivos que sepa que van a funcionar y lo que decía el otro día en una entrevista con Peter Peter Steiner que hice en su canal nosotros como trombonistas pues contamos con una serie de recursos que podemos utilizar por ejemplo vibrato el uso de la dinámica el uso de del fraseo de distintos tipos de 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 características que podemos aplicar a nuestra forma de interpretar que es lo importante no abusar de ninguna de ellas y saberlas combinar para que el que nos escucha pues sea capaz de de estar atento todo el rato entonces al final cuando uno compone está haciendo exactamente lo mismo lo que está haciendo a partir de un material inicial que que tiene tienes que empezar a combinar elementos sin abusar de utilizar siempre los mismos recursos y es el ser capaz de ver como se diría en inglés the whole picture toda o sea ver muy bien todo el marco eso te lo da la experiencia y tocar mucho escuchar mucha música y eso te permite saber que cuando escuchas una pieza por ejemplo haces una composición y dices me gusta pero esta sección sobra y la tienes que quitar ¿por qué sobra? porque no funciona en el conjunto ahora estoy leyendo por ejemplo un libro de Beethoven y Beethoven siempre combinaba estos dos elementos que son la variación pero al mismo momento que toda la obra tenga homogeneidad es decir, aunque parecen dos términos contrapuestos es muy importante que haya una variación dentro de todos los elementos que integras en una pieza pero que estén conectados entre sí de alguna manera y yo esto se lo digo mucho mira, para mí un compositor genial que hay en el mundo del trombón es el Jorgen van Ryan que aunque no haya escrito una música es una persona que sabe combinar todos los recursos del trombón a la hora de interpretar de interpretar es una persona que es lo que te hace que estés atento todo el rato tiene muchos recursos musicales y que debemos aprender de artistas así o de incluso por eso te dicen hay que escuchar un violín hay que escuchar un cello ¿por qué? porque al final en una sola nota una sola nota se puede tocar de muchísimas formas y tiene infinitas fluctuaciones que se pueden pero la cuestión es saber combinarla bien sin abusar entonces yo cuando compongo ¿en qué me inspiro? doy muchas vueltas y no respondo pero ya hablando de lo que me inspira diría que el estado de ánimo que está en cada momento también me influye eso sí que me influye más que el pensar en en un paisaje o simplemente digamos música pura que se puede llamar es lo que sientes en ese momento pero sin pensar en algo externo a mí eso es lo que me me pasa y en el caso cuando son composiciones que son encargos de un artista en específico este lo hace conociendo quizás a profundidad un poco más al artista sí por supuesto por ejemplo este año he tenido varios los últimos cuatro o cinco meses he escrito varias varias obras nuevas que tienen que estrenarse por ejemplo una de ellas ha sido he escrito una obra que va a ser la pieza obligatoria para los trombones bajos que se gradúan en el conservatorio de León es decir todo trombón bajo que se gradúe en el conservatorio de León va a tener que tocar este trío que he hecho que es un concierto para trombón bajo arpa y piano yo para escribir este concierto sí que he tenido que estar en contacto diario con José Ángel que aunque sea amigo mío en este momento hemos tenido que trabajar codo a codo porque depende también de la persona que te encarga hay mucha gente que quiere simplemente que que confía en tu trabajo y te da toda la toda la libertad posible y normalmente a mí me pasa así pero de todas maneras me gusta estar en contacto con con la persona y por ejemplo él tiene la suerte que Colín que es su pareja el arpista que va a estrenar la la pieza entonces he tenido la oportunidad de porque el arpa para los que no lo conozcan es la verdad que un quebradero de cabeza para los compositores es un instrumento que no es como el piano y... ¡ay! se cayó, se cayó entonces aunque estudié composición y conozco cómo funciona el arpa he tenido que estudiar de nuevo muchos tratados mira, tengo aquí por ejemplo para alguien que quiera aprender a a orquestar Walter Piston tengo aquí varios tratados de Rijiko Sakov también he tenido que releer un poco para y bueno esa es la idea cuanto más cerca estés de la persona que te encarga la pieza pues más satisfactorio será el resultado yo creo ¿te referías a eso? sí, 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 maestro y justo porque bueno yo particularmente bueno en la universidad en Venezuela donde trabajaba también tenía varios alumnos que era esto pero a veces cuando te preguntaban uno no sabía qué responderles es complejo de verdad para mí me parece complejo el hecho de ser un compositor y cuando te encargan sobre todo cuando son piezas de encargo también cómo haces y cuando es una gran cantidad de obras yo digo no esta gente el compositor tiene que tener una mente súper 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 abierta para poder para poder tener este tantas experiencias y expresarlas dentro de una partitura me parece algo súper súper interesante de verdad dice por acá saludo maestro ¿qué opinas sobre la composición actual de temas para trombones escritos por brassistas? tiene mucha diferencia con obras compuestas por otros instrumentistas dice por poner un ejemplo David, Grondal o sea las actuales tienen muchas diferencias bueno bueno a ver lo no sé si entiendo bien la pregunta lo que yo creo que algo un aspecto muy positivo es que la gente cree tanta música y tome esa iniciativa yo vamos yo creo que vivimos en un mundo que es excepcional que quiero aprovechar para hacer aquí un pequeño alegato a favor de los compositores y lo digo por lo siguiente y es que todo voy a aprovechar para decirlo todos habremos visto alguna vez ese hashtag o ese meme en el que reclamamos que no tocamos gratis ¿vale? el músico no toca gratis entonces yo he sido el primero que he tenido el David o he tenido el Grondal todo el mundo hemos tenido fotocopias etcétera pero hoy en día los compositores ofrecen multitud de recursos para poder tener las piezas en PDF para poder de alguna manera disfrutar de música nueva y yo creo que es un ciclo que a tanto al intérprete como al creador como la persona que que dirige como pues yo creo que todo el mundo se merece un mínimo respeto de su trabajo entonces yo realmente no es que no sé por qué estoy diciendo esto ahora pero creo que que es un momento muy bonito el hecho de que de que toda la gente pueda pueda componer y yo creo que la medida de lo posible el que haya un apoyo a la creación en cualquier tipo de de proyecto que hagamos sea un festival o charlas online etcétera darle un espacio a los compositores yo creo que es algo importante porque sin ellos no habría música y muy pocos se quejan de de escribir gratis porque la mayoría escribe gratis y a veces puede ser positivo pero quizá verlo desde la perspectiva de un intérprete eh eh tiene más sentido no porque cuando a ti te dicen puedes venir a esta boda a tocar gratis o puedes venir y te damos promoción claro hasta qué punto la promoción te da de comer eso es algo importante que tenemos que intentar ya que somos músicos dentro de lo que cabe eh tener esa comunicación con el compositor es muy importante entonces yo mmm solo quería decir esto aprovechando esta esta pregunta no no muy bueno muy bueno y este cabe destacar también que que bueno que eso por el estudiar el instrumento y desarrollar técnicamente tu instrumento lleva trabajo igual igual para mí desde mi punto de vista ojo este para mí igual el compositor desarrollar una obra de gran envergadura lleva tiempo trabajo dedicación y sobre todo experiencia sí que la experiencia no la compras en la esquina sí lo lo cual no lo cual no quite que yo por mmm yo desde hace un tiempo sí que me he dado cuenta que aunque aunque en las editoriales desde el punto de vista del papel son muy interesantes mmm yo desde hace mucho tiempo estoy intentando incluso a la hora de ofrecer mi música hacerlo en formatos que sean más atractivos para la persona la persona muchas veces no quiere esperar tres semanas a que llegue la obra quiere descargarla y tenerla y poder utilizarla yo de hecho desde hace un año ya nunca ya no entrego obras en en papel intento ofrecer pues ya sea a través de de mandar play alone para que la gente pueda tocar siguiendo un vídeo y escuchando la música de orquesta o haciendo realmente una versión personalizada a cada persona que compra ese ese pdf que tenga su firma que tenga pues y yo y la gente responde muy bien entonces eso también es importante o sea que que respetemos al compositor pero también los compositores y los músicos se tienen que adaptar a la nueva como estamos haciendo como está haciendo por ejemplo todo ahora Alejandro así es así es así es y me parece interesante fíjate yo este hace de hecho duré como dos horas en esta en esta web del orquesta play alone buscando todas las que ya están las que están montadas bueno y y son de esos momentos que tú dices bueno yo quisiera uy quisiera que la tarjeta de crédito tenga más plata jajaja para poder pero 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 está bastante interesante esto chicos y también les hago la invitación a que a que inviten esta visiten esa esa web del orquesta play alone porque hay hay conciertos hay extractos de solos de orquesta eh particularmente bueno el primero que le interesa mucha gente está que es el del bolero de Rabel hay otros más este pero quiero decir que bueno el trabajo que hay detrás de que que bueno lo bueno que tiene esta web es que nuestra idea fue que todo el mundo lo pueda disfrutar de hecho el precio es totalmente anecdotal un café pero por ejemplo el bolero no es solo el bolero es está el solo y está todo el final eh y nosotros está el acompañamiento está la parte está el solo y el final que por supuesto este y lo que nosotros trabajamos muchísimo tanto yo como otros compañeros que estamos metidos en este proyecto es en que porque hoy en día no hay ningún midi no hay ninguna librería de sonidos que suene realista ¿por qué? porque aunque nosotros utilizáramos a a lesi para que grabara todas y cada una de las notas del trombón si al final tú eso lo transportas aquí al piano pues claro sonaría muy bien cada nota pero en la unión no tendría sentimiento porque un músico como hemos dicho antes en una sola nota hace distintas fluctuaciones frasea entonces lo que es original respecto a orquestra al play alone es que nosotros nos metemos en la partitura y estudiando el guión hacemos que frasee intentamos que aunque sea digital por eso suena tan realista porque nosotros dedicamos muchas horas en cada guión a que la propia música frasee que haya muchísimas fluctuaciones que los balances sean correctos y a quien le interese aunque sea para echarle un vistazo pues puede entrar y que sepa que todos los días añadimos nuevos productos mañana por ejemplo vamos a añadir martes para todo el metal de Gustav Holtz de los planetas y y vamos a seguir la semana que viene pinos de Roma que claro al final yo lo utilizo yo todos los días lo toco claro porque puedes tocar los 15 minutos o 20 que dure pinos de Roma ahora no recuerdo bien los puedes tocar en tu casa tienes que contar los compases también pero puedes tocar pero está a mí me parece que es la que hasta ahora es la aplicación más parecida a la realidad de estar sentado en la orquesta a mí me pareció a mí desde el momento que la vi así que por eso se las recomiendo particularmente no sabía no sabía que Ricardo estaba mezclado con esa aplicación pero ahora que lo sé bueno y que te iba a decir yo todas mis obras las voy a meter ahí incluido el doble concierto el concierto que he escrito luego para Rejano para que cualquier persona pueda tocar dentro de una orquesta al final eso es importante no sí que es verdad que comprando un play alone no tienes la obra en sí pero tienes la parte solista tienes el acompañamiento y si en un futuro o en unos años quieres realmente tocar en vivo esa pieza pues puedes ir a la a la web del compositor y probarlo y nosotros ahora el siguiente paso de esta web es hablar con numerosos compositores para que sea una plataforma de compositores en la que cada persona pueda convertir su música en play alone y que puedas tocarla desde casa y que sea un paso previo a poder tener la pieza si en un futuro una persona le interesa la pieza pues puede ir a la web y y la quiere por supuesto bueno dice por acá justamente bueno ya hemos hablado ya un poco sobre esto pero acá hay la pregunta dice hola maestro salud desde Chile ¿tiene algún trombonista como inspiración y a su vez algún trombonista con quien quiera que ejecute alguno de sus de sus trabajos? bueno ya de eso lo hablamos justamente va a estrenar uno el maestro David Rejano voy a decir que mi trombon favorito es David David Rejano yo he tocado con él o sea lo he dirigido a David Rejano tocando mi concierto en su versión para banda y yo me quedé loco porque mi música que la conozca sabe que no es especialmente sencilla y recuerdo que que claro yo aunque sea David Rejano digo cuando llegó el momento de ensayar el último movimiento estábamos en Tenerife con la banda sinfónica de Tenerife y tenemos que ensayar el final del segundo movimiento perdón del concierto que se va a estrenar con orquesta aunque no está confirmado este verano y yo decía no sé si va a funcionar había estado dos días trabajando con la banda pero sin David y a la primera tocó todo el segundo movimiento perfecto fraseando con una versión que yo nunca hubiera imaginado que pudiera ser real y me pasó lo mismo también con Jorgen con Jorgen Van Ryan y Michelle Beke cuando estrenaron el doble concierto en Valencia en el ITF en 2016 creo que fue o 2014 la verdad que tengo la cabeza en otro sitio y cuando me dijeron que les diera feedback sobre qué tiempo utilizar yo dije no quiero escuchar nada o sea prefiero no no escuchar nada y que hagáis vuestra propia versión y es que es de las sensaciones me pone casi más nervioso que tocar cuando tengo que escuchar una obra mía por primera vez porque siento esa adrenalina de estar escuchando algo que he hecho yo pero que suena totalmente nuevo y eso me por un lado me agrada mucho por otro me asusta que no sabía que esto sonaba así o sea en el buen sentido imagínese bueno eso doble doble satisfacción en ese caso ¿no? entonces digamos que David David es para mí un referente luego por supuesto a Lessie yo una persona que respeto muchísimo porque tiene una capacidad de trabajo que no la he visto nunca jamás o sea es una persona que cumple con el ejemplo y aunque cuando lo vives como profesor es muy estricto lo aprendes a valorar porque todo lo que dice lo cumple y todo lo que te pide que hagas él lo cumple en su práctica diaria y lo ve y luego en cuanto a espontaneidad y musicalidad para mí Jorgen es uno de mis mis referencias y como te he dicho para mí es un compositor que escribe con el con el trombón también que es como un poco parecido a David que saben saben mientras tocan utilizar todos estos recursos de distintos colores distintos matices que que lo hacen especiales sí maestro y hablando ya del aspecto de la dirección ¿hay algún director que usted desee o piense o sueñe que dirija una obra suya? uff tengo que decir que a mí me gusta dirigir mis piezas también pero soy un novato soy un novato e intento formarme también intento leer mucho y siempre que tengo la oportunidad pero a ver me hubiera encantado Claudio Abado pero eso es imposible no lo sé tengo muchos compositores muchos compositores predilectos no sabía decirte Petrenco quizá sería sería una una muy buena opción a ver es un sueño muy difícil muy difícil pero se intentará pero no imposible exacto no imposible y bueno buenísimo maestro bueno mire vuelvo y le digo muchísimas gracias ya nosotros nos vamos despidiendo tenemos ya hoy quedan dos actividades más todavía así que este este bueno muchísimas gracias aprovecho de enviarle un saludo a Peter Steiner que está allí conectado con nosotros y nos estuvo viendo durante toda la entrevista así que él estuvo ayer con nosotros estuvo ayer con nosotros y habló pero súper súper bien de Ricardo tú que sepas que Peter Steiner fue uno de mis compañeros cuando estaba en en Julliard y yo a Peter le debo muchísimo porque cuando estuvimos en Julliard estudiamos mucho tiempo juntos y él es de las personas que más ha apoyado mi música que él ha llevado a todos sus recitales y el otro día en una charla con él dije que tengo el compromiso vital de tengo que escribir algo para él porque es un todoterreno también él es un ejemplo sobre todo de trabajo no se conforma con nada y yo lo admiro en ese sentido que no para no para no para y no va a parar ni una pandemia lo va a parar entonces así dijo ayer sí 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 una pandemia no lo va a parar o sea que nada esperemos que que esto se acabe pronto y y bueno volver a la a la normalidad pero todo lo que se puede hacer que se haga aunque sea online claro un partidario de vale ha estado muy bien al principio es un poco un shock el que llegue esto y todos paramos pero los proyectos diarios no tienen que parar tiene que haber un proyecto todos los días y y darle caña como se dice aquí darle mucha caña así es así es bueno y en ese caso también nosotros que también lo vamos a publicar ahora a la tarde es que bueno digamos que el festival más grande de trombón acá en latinoamérica pues ya acaban de informar que fue suspendido que es trombonanza que se hace en argentina y este sin embargo bueno sin embargo este los concursos habituales que se hacen para trombonanza como jóvenes solistas de composición y todo esto siguen abiertos y los van a hacer online así que también toda esta información igual que el festival que organiza el maestro Ricardo toda esa información vamos a hacerla por nuestras redes así que pueden estar pendientes de nuestras páginas y verán toda esta información maestro muchísimas gracias maestro Ricardo de verdad sabemos que su tiempo es limitado que usted tiene un compromiso familiar hoy y agradecemos ese espacio que nos brindó muy interesante la charla muy bonito haberlo tenido acá con nosotros les recordamos que bueno que la entrevista quien no la vio completa la puede ver dentro de unos minutos o una hora la pueden ver en Facebook y en Youtube así que bueno maestro muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo y bueno un honor para mí haber contado con usted igualmente encantado y gracias a todos los que lo han escuchado y los que lo escuchen en diferido para mí es un honor gracias gracias de verdad bueno muchísimas gracias así que nos despedimos por ahora y quería hacer mucho ánimo a todo Sudamérica que al igual que nosotros fuimos un mes antes que Italia yo creo que ahora lo fuerte que pasó aquí está pasando ahora en Sudamérica y que tengan paciencia y que se pasará y bueno ya te digo nosotros estamos siempre con esto al lado del brazo con la mascarilla pero es algo que sabemos que se va a pasar y que con la ayuda de todos o sea que mucho ánimo y saldremos todos de esta seguro que sí bueno muchísimas gracias maestro por esas palabras y bueno espero que todos los que están conectados se vayan súper contentos con esta conversación que tuvimos hoy así como me voy yo súper feliz primero de haber conocido por fin al maestro Ricardo que hace muchos años lo admiro personalmente también y admiro su trabajo de composición bárbaro, bárbaro bueno muchísimas gracias maestro nuevamente gracias a todos y no me quiero despedir antes de recordarles que ahora en la tarde tendremos al maestro Miguel Sánchez con una de las jóvenes promesas desde Venezuela Carlitos Padrón como cada un chico que tiene 15 años que toca súper 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 bárbaro clásico 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 bueno es especializado en clásico pero el que tuvimos la semana pasada también se especializa en clásico pero tocó jazz tocó salsa tocó de todo ahí en vivo nos dio un recital en vivo con sólo 15 años así que bueno este es un espacio que estamos creando semanal tenemos un invitado que es entre esa edad 15 y 16 años de diferentes partes de Latinoamérica y este el espacio el encargado es el maestro Miguel Sánchez y luego de esta entrevista hoy con Carlos Padrón y Miguel Sánchez tendremos la presentación de un libro de solos de música popular que hizo también que Manuel Araujo un chico y estará a cargo de la entrevista estará a cargo del maestro Pedro Carrero así que bueno muchísimas gracias a todos nuevamente gracias maestro nos despedimos y bueno vayan ustedes a almorzar a comer lo que tienen que hacer bueno en el caso de Latinoamérica ya los de Europa van a cenar a cenar a cenar vamos ya a cenar entonces bueno muchísimas gracias y los esperamos ahora con Miguel Sánchez y Carlos Padrón escasamente en unas dos horas creo sí dos horas y algo así que bueno muchísimas gracias nos vemos bye hasta luego adiós adiós